Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Después de un largo tiempo sin eventos canábicos, abrimos la temporada post-pandémica en el We Are Green Fest, en el centro de Valencia. ¿Queréis ver cómo va el rollo? ¡Venid! Bueno chavales, aquí estamos con Erick, que hoy ha dado el CEO de Grow Barato y ahora de Green Bank. Bueno, cuéntame, ¿por qué We Are Green Fest? Pues nada, el motivo del We Are Green Fest es hacer un evento canábico, después de todo este tiempo con el tema del COVID y conforme está el sector de Complicado, que ni se ha celebrado Spanabi, ni Spogrow, ni ninguno de los eventos canábicos así a gran escala, con mucho personal, con mucha gente, mucho aforo. A pesar de todas las adversidades y con lo que estamos viviendo, unir un poco a las marcas, al sector, hacer fuerza en el centro de Valencia, con artistas locales, artistas nacionales, pasar un día grande, un día bien, empezar la nueva era con el cambio de imagen del 10 de aniversario de la mejor manera posible, haciendo ruido. ¡No ruido, 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 ruido del mundo, joder, hoy sería! ¡De ver con, no me has río, no llegas! Eres un chupoquero, que viene tu tinta, te lo pedo, yo no tengo miedo, la mujer es que te cae... ¡Ya no puedo beber más, chico de Valencia! ¡Ya no quiero beber más, chico de Valencia! ¡Ya no quiero beber más, chico de Valencia! ¿Qué proyectos tenéis para el futuro? Hacer algo en Valencia en condiciones con el potencial que tiene y, vamos, hacer fuerza y normalidad en el sector, que es lo que hay que conseguir y luchar. Y si nos unimos y nos apoyamos, creo que podemos hacer grandes cosas. Pues daros la enhorabuena por este proyecto, porque yo la verdad que me lo estoy pasando de puta madre. Y nada, chicos, yo me voy a disfrutar un poquito más de esto. ¿Qué21 es hoy? ¿Qué voy a estar en la OZ? ¿Qué voy a ser? Buenas noches, escuela,rate una cera de Thabita buscar los tornados. ¿No vamos a irnos o nada, V expeditionos? Pueeen, 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 pueeen… ¿Os estáis aburriendo? ¡No! ¡Nada! Sí, ¿eh? Y falta ese cdj Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A más B y pH Perfect Sensei Bloom A más B trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de pH a su punto óptimo. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas. Y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Hoy vamos a ponerle un poco de arte al programa y nos vamos a ir al G-Museum de Barcelona a conocer mejor la expo y tirante tan interesante que podemos encontrar en el Palacio Modernista sobre cómics canámico, PUF PUF PAS, y que repasa las aventuras ahumadas de diversas historias canádicas. El G-Museum es una colección privada que se compone de los nueve mil objetos relacionados con la planta del cannabis. En las sedes de Barcelona y Amsterdam exponemos unos dos mil objetos y una manera de mostrar al público parte del fondo de la colección es organizar exposiciones temporales. En esta ocasión hemos elegido el tema del cómic canámico con el asesoramiento de Tony Benages, un artista y especialista en cómic. En esta exposición temporal se recogen las colecciones de las leyendas del cómic underground como Robert Crumb, Paul Kirchner, Paul Moabrides, Gilbert Shelton y Dave Sheridan, quienes empezaron a crear historias canámicas a finales de los años 60 y que sin duda tuvieron que enfrentarse a la censura. La autoridad del código de cómics en los Estados Unidos empezó a marcar las portadas de los cómics con su sello de aprobación en 1954. Aunque el código no vetaba específicamente el uso de cannabis, una cláusula prohibió todos los elementos que ofendían al buen gusto o a la decencia. Fue entonces cuando el personaje de cómic Kerry Drake luchó en sus historietas policiacas contra cultivadores de cannabis bajo el argumento de que estaban haciendo adictos de marihuana a los niños. Estos niños adictos eran Robert Crumb, Paul Kirchner, Paul Moabrides, Gilbert Shelton y Dave Sheridan, estas leyendas del cómic underground que empezaron a crear estas alocadas historietas canábicas. Estos cómics se distribuían en bancos de semillas y head shops, por lo que pudieron escapar del control del código y convertirse en verdaderos éxitos de la época. El cómic es un medio de comunicación artístico y como un medio de comunicación puede tocar todos los campos, desde el histórico al terror a la ciencia ficción y evidentemente, cómo no hablar del cannabis. Con un amplio reparto desde los años 50 como crítica social y como miedo para las juventudes y luego a partir de los 70 con la movida underground entra el cómic tanto como oposición como consumo para los autores y crear mundos extraños e imaginarios. Diller McDowd, Dobrider, los fabulous foreign freak brothers y su homólogo español Makoki eran los auténticos antihéroes de la sociedad. Gilbert Shelton creó a los fabulous freak brothers en 1968, vertiendo un tanto de sátira, humor al estilo clásico y una pizca de delirio psicodélico. Trata de un trío de chiflados hippies que en sus historietas andan siempre en busca de fiesta y de drogas callejeras, especialmente la marihuana, en una época en la que el mundo quiso ser un lugar mejor, al menos fumado. Ahora, con cada vez más países optando por legalizar el cannabis, las obras de nueva generación de ilustradores como Ava Rods, Rosa Codina, Aroja Travé y Roberta Vázquez demuestran que no necesitan la aprobación de nadie. Si os ha gustado, podéis visitarla de viernes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la tarde en el Geo Museum de Barcelona hasta febrero de 2022. Y lo mejor, la entrada es totalmente gratuita, y no solo eso, también se puede visitar de forma virtual. Y pasamos de cultura canábica a reducción de riesgos, con las útiles recomendaciones de los compas de Energy Control y su decálogo de cannabis en tiempos de coronavirus. Planificar bien el consumo aumenta los placeres y reduce los riesgos. Antes de fumar, procura no tener responsabilidades pendientes. Recuerda que el consumo de cannabis puede dificultar la concentración y la realización de tareas. Intenta empezar el consumo de cannabis lo más tarde posible para evitar sentir sus efectos durante el día. Márcate unos límites y respétalos. El efecto del cannabis viene muy determinado por el contexto en que lo consumes. Elige bien el lugar en el que vas a consumir y con quién lo vas a hacer. Si quieres ampliar esta información puedes encontrar más recomendaciones y materiales sobre cannabis o de otras sustancias en la página web de Energy Control. Ya después del verano volvemos aquí a la carga con nuestros consultorios que ya echábamos de menos. Y bueno, esperando y deseando que hayáis tenido un feliz verano. Nosotros, como hemos dicho, venimos con muchas ganas porque venimos cargados de novedades. Voy a comparar dos vaporizadores que he usado, que he probado y que yo, en mi opinión, digo que son buenos para pacientes medicinales que se pueden utilizar. Pero claro, hay todo tipo de vaporizadores en el mercado, pero solo voy a hablar de dos. No sé si tenemos a Ana ya puesta aquí de CONFAC, que nos van a presentar el informe. Hola Ana. Hola. Hola Ana. Primicia. Primicia. Presentación. Esta mañana ya se ha publicado el informe por las redes, se ha empezado a ver. Y justo unas horitas después tenemos aquí Ana que podrá explicarnos y también podremos hacerle preguntas sobre todas estas personas atendidas. Nosotros buscamos lo mejor para la persona, no solo para los consumidores de cannabis, sino también para los demás. Y creemos que lo mejor es que la ley nos proteja, que se regule la actividad y el buen trabajo que llevan haciendo muchas personas con compromiso en beneficio público, más allá de donde es capaz de llegar el gobierno y sus instituciones. Nosotros somos organizaciones no gubernamentales que tenemos nuestro papel y nuestras garantías de ejercicio en la Constitución Española. El artículo 22. Y en base a ello tenemos que intervenir en este debate. No se puede hacer una ley de uso terapéutico del cannabis o de cualquier uso del cannabis sin que estemos presentes los consumidores y usuarios organizados en sus asociaciones y confederaciones. Con esto terminamos por hoy y recordad que ya está publicado el último Marihuana News, el 111, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene.